Guillermo Callejas, coordinador del Foro Nacional por la Unidad, exhortó a todas las fuerzas opositoras a conformar una verdadera unidad para acabar pronto con la crisis sociopolítica y económica que vive en Nicaragua desde el año pasado. Además, dice que hay esfuerzos de diversos grupos que hasta ahora no han sido concretos. Todos los que estamos dentro de la oposición deberíamos desincerarnos. Primero acabar con el mito de que la gran coalición se va a formar si se une la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco. La Alianza Cívica es una extensión de la Unidad Azul y Blanco. Entendemos que la Alianza Cívica es parte de la Unidad Azul y Blanco, entonces no se puede llamar coalición a eso. Yo me quedo sorprendido que a estas alturas no haya habido una convocatoria de parte de la Alianza Cívica o de la Unidad Azul y Blanco para que nos reunamos todos aquellos sectores que necesitamos hablar de unidad de cara al futuro inmediato de Nicaragua. Por ejemplo, en la unidad tenemos que hablar de cómo detener esta ola de violencia del Estado, de cómo detener el terrorismo estatal. El opositor manifestó que se debe trabajar en unidad para detener los secuestros selectivos y muertes de opositores en el interior del país. Entonces, acá la unidad no es solamente para hablar de elecciones, es para tratar de detener este clima de inestabilidad y de terror que está viviendo la población. ¿Cómo es posible que vamos a tener una Navidad llena de incertidumbre? Una Navidad en la que no puede uno andar por la calle si se sabe opositor, porque no sabemos quién es el que nos va a agredir o quién es el que nos va a echar preso, quién es el que nos va a secuestrar. El Foro Nacional le hace un llamado al gobierno a que reflexione en estos días de Navidad, a detener este clima de incertidumbre, a que libere a todos los presos políticos. Queremos una Navidad sin presos políticos. Y a la Alianza Cívica y a la Unidad Azul y Blanco, queremos un compromiso para darle a Nicaragua una esperanza en las primeras semanas del próximo año, para que hablemos seriamente de unidad. La unidad es indispensable para el futuro de Nicaragua y tenemos que sentarnos todos aquellos que manejamos el concepto de oposición a este gobierno. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.